AUSPICIA ESTE PROGRAMA CHEVROLET ARGENTINA MISTERIOSA, LA AVENTURA DE VIAJAR LEYENDO ARGENTINA MISTERIOSA, UN LIBRO DE MARIO MARQUICH Si yo supiera como decirlo, diría, diría algo así Que Buenos Aires es un gran escenario que todos los días renueva la función de la vida Radiante u oscura, glamorosa y tierna Ciudad hecha con callejones, faroles y piedras viejas Mezcladas con el neón de la modernidad Una ciudad que te muestra la cara y el alma de su gente En frases cargadas de sabiduría La milonga para mí es la síntesis de la oportunidad Buenos Aires, una ciudad mágica Que hunde sus raíces en borrosas fundaciones españolas Y que a veces se parece a París Una ciudad a la que Jorge Luis Borges juzgó eterna Como el agua o el aire Una ciudad secreta para ir descubriéndola con los ojos y el corazón Vos no venís del palo del tango Yo vengo del rock Nada menos Sí, pero bueno, el tango te espera Y a mí me esperó acá En esta esquina Que vos sabés que este lugar estaba para demoler Y nosotros lo rescatamos Entonces se fue dando naturalmente Yo fui dejando que los espacios se fueran llenando Con lo que había, con lo que venía, con lo que entraba Ahí por la puerta Viste, iban viniendo los tangueros Iban pidiendo el espacio Iban reclamando ¿Los tangueros viejos? Sí, sí, los tangueros viejos Buenos Aires Con música de tango y códigos irrompibles Esos que nacen en los refugios nocturnos de la ciudad Una mujer no va a las dos de la mañana a tomar un café o un bar sola Pero puede entrar a una milonga porque siempre hay gente Y a nadie le preocupa que la gente entre sola o sin amigos O ahí se encuentra con amigos O sea que la milonga es un factor aglutinante, impresionante Con todo tipo de gente Profesionales, no profesionales Lindos, feos, gordos, flacos Casados, viudos No, para mí es fantástico Donde aparecen cosas nuevas todos los días Al impulso de las nuevas generaciones Pero que conserva ese pasado de Arrabal De tauras o de orilleros que tan bien supo contar el propio Borges El tango y sus personajes, en definitiva Y ahí aparece la milonga Que parecía muerta Pero que hoy goza de muy buena salud Que se baila en ronda Que hay que respetar esa ronda Que se baila en contra del sentido de las agujas del reloj Y otro de los grandes temas es el cabeceo Como el pasto después de la lluvia Los milongueros han reaparecido por suerte Y suelen ser sentenciosos y sabios Yo creo que el tango es caminar y bailar los silencios Los silencios son para bailarlos Buenos Aires es una ciudad Que ha inventado su propio folclore Usted se da cuenta cuando una mujer quiere salir a bailar con usted Por la mirada Usted si se cruza con una mirada con una mujer Una chica Y esa mujer le mantiene la mirada un poco Porque bueno, está esperando que usted la cabecee Donde todo lo que uno ve Es reflejo de su pasado contradictorio Mezcla de arrogancia parisina Con ambiciones del viejo rabal El tango, su poesía y su música De esa mezcla Nacieron los dibujos que hicieron los compadritos Bajo los faroles de alguna esquina Y también nuestra fauna urbana actual Que baila y que ama Que baila y que piensa apasionadamente Con espíritu de tango Suele decirse que el tango es un romance de tres minutos Vamos a hundirnos entonces En ese pensamiento triste que se baila Según dijera alguna vez Enrique Santos Di Shepolo ¿Qué has querido hacer con el tango Gira Gira? Con Gira Gira Eso es Una canción de soledad y desesperada Hombre, así lo he comprendido Por eso es que lo cantas de una manera admirada Vamos a buscar la idiosincrasia del porteño En las milongas y en sus barrios Renacidas después de un largo letargo ¡Suscríbete al canal! 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 Un, dos, tres. Ahí tenés que ir. Una noche de jueves me fui a Barracas, barrio porteño y tanguero si los hay, y recalé en una esquina de la calle Iriarte, como un viejo almacén de ramos generales donde la gente bailaba en el vacío que quedaba entre las mesas. Solo las baldosas tenían como cien años. Allí nos saludamos con Doris y ella hizo parar la música por un momento para contarme sus reflexiones milongueras. Bueno, vos ves cualquier pareja bailando tango y es como un hecho artístico ya. De lejos lo ves y parece algo preparado, sin embargo es algo espontáneo. ¿Y no es como un pequeño mundo cada pareja bailando? Sí. Como que... Totalmente. Pueden haber muchas, pero todas son, parecen como... Hay como capas, capas de mundos, ¿viste? Sí. Está pasando esto acá en esta pareja, después hay otra capa, otra capa, otra capa, y así llegamos a... Pero sí, mundos, encuentros de diversidades, se podría decir. Solo quedaron detrás nuestro bailarines que se desplazaban como sombras, siguiendo pasos que le indicaban sus maestros. Yo quería saber cómo es este fenómeno de la milonga, que parece extendida por la ciudad como una epidemia. El asunto es que Doris, que estaba sumergida en la cultura del rock, de Charlie, de Spinetta, de Soda Estéreo, de los Locos 80, resulta que ahora pasó al equipo, para decirlo en sentido figurado, de tauras, de malevos y de compadritos. Y dice que sintió como un llamado casi religioso, que no quería perderse una movida que no tiene techo y que es como una resurrección del tango, y que algún secreto tiene, ¿no es cierto, Doris? Y el baile del tango es algo que se impuso ahora en todo el mundo, en todo el mundo, y eso ha hecho que sí, se valore y se propague más. Creo que hay 150 milongas, algo así, acá en Capital, nada más. ¿150? Algo así. ¿Mirá? En Buenos Aires, sí. Claro, porque yo estaba pensando que, quien sabe, algunas letras quedaron en el tiempo, porque fueron escritas, no sé, en 1920, a 30, a 40, no sé. Sí, pero la danza es lo que se promueve mucho, ¿no? Sí, la danza mueve mucha gente, mucha gente, mucho turismo, mucho... ¿Y qué le encuentran a la danza? Y es cuestión de empezar, como dicen, el dicho de las abuelas, ¿no? Es cuestión de empezar. Yo no sabía nada de tango cuando me metí en esto. Sí. Empezás a aprender a bailar, empezás a conectarte, empezás a disfrutarlo, te empieza a gustar y es un viaje de ida, digo yo. Sí. Es un viaje de ida, empezás a bailar tango y no paras más. No paras más, dice Doris. Y tal vez no le falte razón. Jóvenes, medianos y viejos comparten la pista de antiguos almacenes, de bares, de clubes, de salones y hasta de gimnasios. Y naturalmente, para los extranjeros, es una de las grandes atracciones turísticas que tiene la ciudad. Es que algo mágico tiene la milonga, como se llama amistosamente a estas reuniones para bailar abrazados. No debe haber danza más comunicativa que el tango, ni que tenga tantos secretos, que me fui esmerando por conocer con cada uno de mis entrevistados. El abrazo es, si hubiera que sintetizar para bailar, y es muy intensa la experiencia. Cuando se logra hacer eso bien, son dos cuerpos que van de una manera al unísono, girando y moviéndose. Entonces, eso es una experiencia intensa y además hermosa. Cuando se da bien, que no es siempre, cuando se da bien es maravilloso, te diría. Ya tenemos algunas claves para descifrar el fenómeno de la milonga porteña. Graciela es psicoanalista. Ella era una intelectual de vida sedentaria que se había propuesto dejar de fumar. No había a la vista otra herramienta que la salvara. Solo le gustaba bailar. Ella tenía admiración por los misteriosos pasos de tango que en su casa bailaban los mayores. Y allí, allí fue que encontró el talismán que le cambió la vida. Hoy organiza una milonga en un salón armenio. Por eso ella sabe qué va a buscar la gente a ese tipo de reuniones. Creo que vienen a buscar un lugar de pertenencia, por lo menos a esta milonga, porque las milongas son todas diferentes. Hay de todas clases. Entonces hay milongas que son más anónimas, más llenas de gente, otras más personalizadas, otras más afectivas, de jóvenes, de viejos, de medianos, hay de todo. Entonces, aquí creo que la gente viene a buscar divertirse, pasarla muy bien, bailar. Bailar en sí mismo es una actividad sumamente gratificante. El solo hecho de bailar. Pero si además le agregás que podés tener un nuevo grupo de pertenencia, gente que te recibe, que conoce tu nombre, que te haces nuevos amigos a cualquier edad, entonces se convierte como en un club, como en un lugar donde cuando entras sos alguien, conocen tu nombre, te reconocen, ¿no? En este momento donde es tan cruel la sociedad en general y tan anónima, que uno por ahí para todo es un número, para todo tiene un código, una contraseña. No, acá entras a la milonga, entras a la milonga y te dicen, hola Roberto, hola Ana, hola Juan. Sunderland es un templo de la milonga que está ahí por Villa de Boto. ¿Quién diría que en ese gran recinto techado, como un gran tinglado, donde los vecinos juegan al básquet y al fútbol de salón y los maradonas barriales hacen sus fantasías con la globa, sufre una transformación tan profunda que termina siendo por las noches una pista de baile donde los maradonas, pero de la milonga, suelen hacer dibujos para el recuerdo con sus compañeras de logia. Porque en Sunderland me encontré con Lalo, ahí está, impecable el hombre, bailando con su señora desde hace más de 50 años, y con Luis, que tiene 79, con su dama de 74, ambos dos exponentes de la llamada guardia vieja milonguera que comparten la misma pasión que los jóvenes. Me dice Luis. Hoy hay una relación muy buena entre los jóvenes y los viejos, a pesar, a pesar de que las formas de baile son distintas. Hoy los jóvenes tienen más técnica que la que podíamos tener nosotros los veteranos. ¿Por qué? Porque cuando yo aprendí a bailar no había profesores. Entonces uno aprendía mirando. Aprendía mirando y con el tiempo bailábamos, ensayábamos entre los mismos hombres, hasta que uno aprendía a dar un paso y empezaba a caminar un poquitito. Lo que tiene de bueno es que el baile no muere. El baile dicen que es un sentimiento, el tango es un sentimiento que se baila. Bueno, esa es una gran verdad, no sé quién lo dijo, pero cuando bailo un tango de Troilo y lo bailo bien, me siento bien, me voy mucho más contento. Me voy contento siempre, porque yo estoy contento de la vida, qué lindo, con todas las insabores y eso, la vida sigue siendo linda. Y el baile siempre es lindo. Música Música Es como el cristal, la rica local de Judy Es como el cantar de humanidad Vamos a tener a Gardel en esta historia Seguro, porque Gardel es parte de la evolución del tango Y su máxima figura, que menos Porque para llegar a donde llegamos hubo un largo camino Que recorrió esta música nuestra Que se baila en todo el mundo Pero milonga es el nombre que se le da a las fiestas Y salones donde se reúnen los milongueros A bailar el tango Como género musical, también hay una milonga Que es la del campo, la milonga campera Que es anterior incluso al tango La milonga del campo, mezclada con ritmos afroamericanos Como el candombe y la habanera Estamos hablando, claro, a fines de 1800 Los 1800 dieron origen al tango Todo esto ocurrió en los arrabales de Buenos Aires En las afueras Al principio tenía aires prohibidos Era música despreciada por el centro de la ciudad Su cuna entonces fueron las calles embarradas Los lupanares y tuburios Las mujeres de la vida Y los guapos, taitas y malevos de los arrabales En aquel tiempo se bailaba entre hombres Aunque esto haga un poco de ruido Para el que recién lo escucha Hoy es algo bastante normal Que bailen parejas del mismo sexo en las milongas Pero es bueno saber De dónde viene toda esta historia He visto imágenes de hombres con hombres Mujeres con mujeres Sí ¿Qué es como algo casual o no? Como que se lleva también Arrancó naturalmente Y no tiene nada que ver con temas de inclinación sexual Ni nada Es simplemente acá todos bailan con todos Sí El que quiere Sí, sí, sí Y sí, se ve mucho Y hay mucha gente que se impacta con eso Lo ve Es como era, más como era antes te digo Vos sabés que anteriormente era mi tía Bailaba con mi otra tía Bailaban en el comedor Yo me acuerdo cuando era chica en las fiestas Mirá vos Viste Y originalmente además el tango se bailaba entre hombres Vos sabés Dicen eso Sí, sí, sí No, eso es cierto Sí, sí Allá por 1890, 1900, ¿no? Sí Por 1900 dice que del suburbio de la Raval Se bailaban, este El tango bailaban entre hombres Bueno, acá cuentan los vecinos tangueros Que bailaban acá en la esquina del Club Terremoto Que era un club que está Terremoto con ese nombre Tres, cuatro cuadras Ya están Este, donde por ahí pasaron todas las orquestas La de Castillo, la de Ojo Que era un lugar muy Sí, sí Y en la esquina se juntaban los hombres Me contaban a practicar los pasos Entre ellos Sí Mirá vos Sí, y no hace tanto de eso, viste No, no, no Para 60 años, no sé Un pan y pan Lejos más te quiero Mira, mira A ti regreso Un, dos, tres Y lugar, y lugar, y lugar Ana María empezó a bailar tango por gusto Hasta que se dio cuenta De que no sabía bailar bien el tango Y entonces, se fue a ver cómo lo hacían en las milongas Y se le abrió la cabeza y el corazón Y ahora, da clases aquí y en Europa Ahora sabe, y mucho Porque una pareja que baila tango es un mundo Y ella aprendió a descifrarlo Hombres y mujeres, la misma historia ¿Hablamos en español? Sí Ah, fantástico El abrazo lo que significa es Es la comunicación con la pareja Es un abrazo que debería durar toda la vida Cuando vos empezás a bailar tango Te abrazás y te abrazás Como para bailar toda la vida Yo lo que bailo es ese tango El tango abrazado El tango de a dos ¿No? Un pecho Un pecho, cuatro piernas Él, lo que necesita para que él pueda llevarte Es tu pecho acá Pecho alto ¿Vale? Hay distintos estilos Pero para mí lo importante es eso Es la conexión La conexión Es este abrazo que hace que dos personas Entiendan que tienen un lenguaje Que es un abrazo para adentro Es austero Uno, dos y tres Cruzo, sigo para allá Bueno, podemos hacer ochos Que si lo sabemos hacer, fantástico Uno, dos y tres Si vos querés bailar tango Tenés que poder abrazarte francamente Con la persona con la que vas a bailar Porque es, digamos, aunque está tan trillada la palabra Es una entrega Entonces, si no te abrazás Y si no es genuino el abrazo No hay conexión y no hay comunicación Lo tenés que sentir Lo cual no significa necesariamente que el abrazo sea El preámbulo de una relación amorosa, claro Pero sí, son secretos de este baile Que antiguamente era impúdico Y en gran parte gracias A artistas como Carlitos Gardel Cruzó el Atlántico y llegó hasta Hollywood Y allí están ahora, en escena Los protagonistas de hoy Con la danza de ayer El abrazo estrecho La caminata El corte La quebrada Figuras que adornan la danza Y que algunos llaman Firuletes Una coreografía simple o compleja Sumamente sensual Un lenguaje corporal Que transmite emociones personales A cada pareja Es que el tango se baila Dicen los que saben, eh Escuchando el cuerpo del otro Un lenguaje corporal Un lenguaje corporal Gracias, señor 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 Gracias, señor